Y con esto se jugaba, el famoso Guitar Hero era con esto, con este tipo de guitarras. Ah, ya es antiguo, está. Esto ya fue, ya fue. Ahora van las de En Serio. Menos mal que tenemos a Fede, ¿no? Sí, sí. Mirá lo que es ese chico, es un rock and roller. Sí. Bueno, al menos dos vicios juntos, la música, los videojuegos y por supuesto las guitarras, Rodolfo, pero como vos bien decías, hasta ahora se usaba eso que no servía para nada. Porque terminabas, a ver, de jugar con eso y los chicos no podían hacer absolutamente nada más. Ahora se usan guitarras de verdad. Se usan guitarras de verdad. Y lo primero que tenemos que hacer, estamos utilizando el Rocksmith, que es un videojuego novedoso que lo que permite es que uses cualquier guitarra de verdad eléctrica que puedas enchufar. Lo que estoy haciendo es detectar si está afinada, porque para detectar si vos estás jugando realmente bien, si le pegás a las teclas correctas, la guitarra tiene que estar perfectamente afinada. A ver, me dice, esta cuerda no está del todo bien. Podríamos haber afinado hace un ratito igual, pero... Es que la habíamos afinado, pero de tanto jugar en el corte se me desafinó. Ahí está. Mirá, me está dando el ok, me dice que sigue con la próxima cuerda. Lo que vamos a jugar es un tema muy conocido, en este caso Satisfaction de los Rolling Stones. Muy bien. Tenemos muchas cosas, está Blurred, Hot Chili Peppers, Eric Clapton, un favorito de Rodolfo Barilli. La guitarra está afinada, estamos listos para empezar y esto es la dinámica como pasa con el Guitar Hero, que cuando viene la notita me dice, la cuerda amarilla yo te voy a tocar. La diferencia es que estoy tocando de verdad y voy a intentar a ver qué pasa, si puedo hablar y contarte un poco más de este videojuego que la principal novedad es usar instrumentos de verdad y también aprender en el proceso, no solamente hacer algo como te decíamos con la guitarra de mentira, terminaba de tocar el chico o el grande también, ¿por qué no? Y después no te aportaba absolutamente nada. Inclusive el Guitar Hero, el Rock Band y otros juegos, lo que tienen es que vos solamente podés tocar la nota que te dice en el momento que te dice. Acá vos podés seguir tocando. Se le complica hablar a Fede, por eso en este momento hablamos nosotros. Claro. Tocar, bien Fede, viene bien. Bien. La mayor revolución es que hoy te toma las notas reales de una guitarra y podés tocar, o sea que podés aprender de verdad jugando a tocar el tema. Exactamente, inclusive voy a salir de acá, esto probablemente me tome unos segunditos, pero la guitarra también se puede convertir, Roddy y Cristina, en tu joystick. Hasta ahora, a ver, una canción, podés tocar acordes, podés tocar notas sueltas y lo que va a pasar es que, mirá, este videojuego te da la posibilidad de poner algo que se llama Guitarcade. ¿Te acuerdas del Galaga, esos videojuegos cuando éramos chiquitos? Cristina no había nacido, pero esos videojuegos vos tenías que matar a aliens y hacer ese tipo de cosas mientras está ahí captando, grabando Mi Progreso, acá me dice que podés seguir tocando la guitarra, te voy a mostrar otra novedad, usar la guitarra como joystick para poder dispararle a patitos, suena complejo, ya no necesitas más, obviamente me dice de vuelta que la toque, la guitarra ya está afinada, esta guitarra que no está mal, no, no está floja. Se me canta la guitarra para matar a los patitos. La guitarra está afinada y fíjate, lo que voy a hacer es con la sexta cuerda, de acuerdo me dice, estás en el tercer traste, trastes son el lugar donde pones el dedo para los que me tocan la guitarra, voy a tener que dispararle a los patitos que ya vienen en un segundito, total tenemos tiempo. Vamos a decirle a la play que se apure, me dice, haz ruido porque parte de, la forma de empezar es hacer ruido y fíjate, ahí viene, sexta cuerda. Dos, uno. Y dale un pañuelo, está buenísimo, vea para que te sientas, ahí está, cinco, tres. Yo en vez de estar tocando notas en este caso, o digamos, voy a tener que seguir una canción, estoy disparándole a los patitos usando la guitarra como si fuera el joystick, es uno de los tantos, a ver, tantas opciones que tiene el Rocksmith de este juego que hace muy poco salió y ya lo estamos disfrutando acá en Telefé Noticias, mientras sigo desafiándome a ver si puedo hablar y tocar la guitarra en televisión. Son los famosos patitos en fila eso. O de los pollitos, la versión distinta de los pollitos de Kiss. Te contamos el tiempo mientras vemos y le agradecemos a la gente de... A la gente de C de Market y a la gente de Gibson. A Claudio, un abrazo grande. ¿Cómo va a estar el socio? Este fin de semana sigue tocando Federico y poniendo la música. 14 de mínima, 27 de máxima, si lo hago, nublado. Muy bien. Sí, siga, Fede. Usted me hizo el propósito para no tocar, ¿no? Imagen de Planetario, donde comienza a las 9 en este 11 del 11 del 11, la meditación acaba de comenzar. Un montón de gente allí. Vamos a meditar ahora. Y Federico sigue girándole, disparándole a los patitos. Después de la guitarreada nos vamos a hacer om todos. Om. Y a las 11 y 11 minutos del 11 del 11 del 11, hay que mirar el 11. En China ya es mañana, no se terminó el mundo, Rodolfo, porque se tranquila. En China ya es mañana. Claro. Así están las cosas, País. Y se las hemos contado. Un placer. Deje la guitarra, Ine. Me dite. Me dite. Vamos, vamos. Me dite, Rodolfo, me dite así. Om. 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 Om.